La pareja de dobles integrada por Juan Ignacio Chera y Eduardo Schoen venció a Yekveni Korolev y Yuri Yukin por 6-3, 6-2 y 7-5 y le otorgó a la Argentina el punto definitorio frente a Kazajistán. Lo que suceda con los últimos dos puntos servirá para la estadística, pero lo cierto es que el equipo argentino se clasificó nuevamente para una semifinal de Copa Davis y espera por su rival que saldrá de la serie que disputan Suecia y Serbia. Sí, fue un partido bastante cómodo. Los dos primeros sets fueron bastante fáciles y se nos complicó un poco en el tercero que tuvimos breca bajo en un momento. Creo que bajamos un poco de intensidad, nos relajamos un poco, pero por suerte nos recuperamos y ganamos 7-5. Siempre hay que ilusionarse y soñar, pero también hay que valorar mucho lo que hicimos en estos últimos años, varias semifinales, ahora otra vez la posibilidad de pasar a una nueva final que jugamos dos en los últimos años, después de 25 años que no se llegaba y no se dio, no se ganó, pero igual es muy bueno lo que se está haciendo. El doble es tan importante como un single, es un punto y es difícil porque también tenés un equipo de todos singlistas y muy buenos, es difícil que se complementen bien. Tampoco tenemos una pareja que juegue todo el año juntas, así que es un punto difícil de armar, pero creo que estamos bien. Un partido que no fue muy lindo, no fue muy vistoso, pero lo importante era ganar, hacer nuestro trabajo lo mejor posible y haber ganado entre set también fue bueno, de haber recuperado ese tercer set que estábamos breque abajo y recuperarlo y terminar ganando fue muy lindo, pero bueno, como te dije, no fue uno de los mejores partidos que jugamos tampoco. Argentina siempre es candidato, pero nunca se ganó la Copa Davis, entonces es muy meritorio llegar a semis, hacer dos finales en los últimos años, creo que Argentina tiene buen equipo y siempre se esquiva por algún motivo. Ojalá que este año se pueda ganar, creo que el equipo está bien para poderlo ganar, pero bueno, primero es paso a paso, ahora hay que pasar semifinales y después hay que pasar una final para ganarlo. Nosotros respetamos muchísimo a ellos porque habían vencido a la República Checa, pero obviamente jugaron una cancha cerrada y rápida que obviamente por la manera de jugar ellos, por la potencia que tienen, les favorece. Creo que Pico jugó uno de sus mejores partidos, lo dijo ayer, del Potro, que es un jugadorazo, así que ganarle a del Potro es muy difícil en este momento. Y el doble hoy cumplió con lo que tenía que hacer, que eran favoritos también, superiores a esta pareja, fueron manejando el partido y bueno, lograron lo que queríamos, que ya está 3-0 y pensando ya que en la próxima Copa, que tenemos una chance importante, pero bueno, vamos a bailar con un equipo campeón del año pasado y están pasando un buen momento, es un partido muy difícil. Tito, pero teniendo en cuenta el rendimiento de hoy, Juan Ignacio y Eduardo, ¿son los primeros candidatos a formar la dupla contra Serbia? Mira, tienen la ventaja de haber jugado la última Copa, yo creo que el partido anterior fue superior al de hoy, yo creo que el partido contra Tecao, que fue el actual finalista de Wimbledon hace muy poquito y Janesco eran superiores a los rivales de hoy, creo que fue una muy buena performance, creo que hoy jugaron lo suficientemente bien para ganar, obviamente como Schwarz se sumó al equipo un poquito más tarde, bien, en tiempo, pero él quizás no estaba mentalizado, se mentalizó, estuvo mentalizado rápidamente en unos días, quizás si tiene más posibilidades, se prepara un poquito, lo preparamos un poquito mejor, pero va a depender mucho de todo el circuito de cancha de cemento, perdón, que es donde se va a jugar.